Bueno, este estadio tradicionalmente de Celeste, hoy exactamente se tiñe de rojo para unir a varios miles de chilenos apoyando a nuestra selección. Este es el partido final de su proceso de preparación y bueno, después viene la participación de Chile en la Copa América. Esperamos que sea un éxito, que el trofeo que vamos a regalar esta tarde quede para nuestra selección. Pero lo más importante, que disfruten de un buen espectáculo, que la Copa América en Rancagua también sea una fiesta inolvidable, en donde solo el fútbol sea el protagonista principal. ¡Viva Chile! ¡Pito en la boca! ¡Pito en la boca! Comenzó, comenzó, comenzó Rodardo, pero tienen grabado el teniente y ya están jugando Chile y El Salvador. Último partido amistoso de cara a la Copa América, de cara al debut en el estadio Nacional Frente de Ecuador. Acá está Valdivia, aquí está el Dinamagia, Alexis Sánchez, el Niño Maravilla. Alexi Bocano, ya pasillo, ya pasillo, ya pasillo, ya pasillo, ya pasillo en el centro. ¡Valdivia, gol! ¡Gol de Chile, Jorge, Jorge, Jorge! ¡Jorge Valdivia! ¡Gol de Chile, Jorge! ¡Gol de Chile, Jorge, 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 Jorge! ¡Gol de Chile, Jorge, 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 Jorge! Hola, amigos, le habla Marcelo Díaz, quiero invitar a todo el público chileno a presenciar la Copa América y venir acá a la Sede de Rancagua, que el estadio está muy lindo y seguramente lo van a disfrutar. Un abrazo grande y espero que estés muy bien. Hola, soy Eugenio Humena y te invito a vivir la Copa América en Rancagua, la sede con más pasión.